¡Buenas noches, país! No, vos decime. ¿Cuando vos quieras? Cuando yo quiera, listo. Buenas noches, país. Estamos acá, esto me trae mucho recuerdo en la cancha de River. Síguime, lindo. ¿Has hecho un recuerdo? ¿Vos mételo acá? ¿Quiénes son estos? ¿Vos meternos? ¿Quiénes? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡He llegado yo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me estoy a recuerdo! ¡No, no, no! ¡No va a pasar nada! 35 metros del arco, hay 5. 5 hombres, la barrera le va a pagar. ¡No, no, no! Logramos entrar a la cancha de River. Son las 8 y 5. Creo que me dio una excelente bienvenida. Y esperemos hoy coronar esta bienvenida con un gran triunfo de River y que pase a la otra rueda. Vamos, lindo. Bueno, contá que estás ya. Te firmamos y te sacamos. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Qué no, no, no! ¡Dale! ¿Saludas vos, Perú? No, no, tú. Sí, yo soy peruano. Bueno, saludamos a toda la gente de Sporting que ha venido acá a ver la derrota. ¡No! Y el curso de periodismo lo empiezo en enero. Para arrancar ese sí de cero. Nos recibieron bien acá, parece, ¿eh? Bueno. Maestro. Vigilante a propósito, arreglate el ascensor ahora que estoy por la escalera. Decime si no estoy intelectual. Bueno, este... ¡Panchi Bañez! ¡Ahí, cómo andas! ¡Panchi Bañez! ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo andas, Panchi Bañez? ¿Bien, usted? No, ahí dice sí. ¿El deporte y el hombre? Buenas. ¿Qué haces, campeonata? Hola. ¿Cómo andas? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Decime, ¿por qué lo tratas de usted? ¿Por qué lo tratas de usted, miembro? Porque él es serio. Ah, bueno. Vos sos poco serio. Está bien. ¿Dónde estás? No se ve un poco. ¿Cómo lo son? Mirá, cerrale izquierda. Derecho, perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en la cancha de River, en la revancha contra el Sporting de... ¿Qué haces, tío? Perdóname. No, estábamos haciendo la presentación para el programa de Canal 9. ¿Ves? Yo, dos en la cancha. Pero si quiere... No, no importa. Hágame un favor. Dígale a Blanco. Sí. Que juego de volante el domingo, lugar suyo. Ningún problema. No, pues empezamos así. Uno quiere hacer la cosa lo mejor posible, pero bueno, viene la gente más experimentada y me sacó. Está en todo su derecho. Es su programa. He intervenido mal. Pero bueno, muy contento porque mi programa, dos en la cancha, es mejor que fútbol de primera. Y aparte, dentro de cinco años, fútbol de primera y lo voy a matar. ¿Eh? Bueno, nos quedamos sin lugar. Yo creo que hay demasiado periodista acá, así que vamos a ver dónde buscamos un lugar para ver el partido. Vamos. Bueno, estamos prácticamente dentro de la cancha. Me dejaron porque no soy parte de esto. Estuve dos años acá adentro y tengo la posibilidad de hoy de relatar el partido dentro de la cancha. Esperemos que sea un resultado a favor para River. Vamos, lindo. Hay alguno que me está apoyando el gato, ¿eh? La agarra Cedrez, un pelotazo largo para Orteguita. Orteguita llega. Pasa el defensor, toca para Enzo. Enzo patea, perdida el gol, tira a colocar, da rebote al arquero. Entra, crezco y gol. La River, 1 a 0 y esta está prácticamente liquidada. Vamos al segundo gol de River. Ahí está, roba la plata escuidro. Contragolpe mortífero. Si te hace la Enzo que define. Enzo, viene el gol. Chau, gol. Patea por abajo. Gol azul de River. 2 a 0. Gol. Definido esto, 2 a 0. Y yo creo que River hoy termina 3 o 4 a 0. Así nomás te la digo. Ve la pelota, desborda, centro. Chilera, descrezo, gol. Otra vez, sí. Otra vez, creen. Todo se puede creer. Está el goleado dentro del área. 3 a 0. Bueno, prometió otro gol más. Definió Ortega, no relato más. 4 a 0. Nos vemos en los vestuarios. Ya no voy para mi casa. 4 a 0 es fuego del primer tiempo. Saludos. Ya me debe estar barato el pan. Mirá toda la gente que entra en el vestuario River. Mirá qué es eso. Este es un quilombo, como ven. Este vestuario de 8 millones de personas. Al único que rescato es Artula. Hay que sacar. Es el... Viene uno de mi edad. Futuro técnico. Futuro técnico. Escuchame, me querés contar qué pasó en el segundo tiempo que me fui a comer vestuario. No pasa nada. No he escuchado nada. Hernán, escuchaste lo que te gritaba de coste de la cancha. A vos, boludo. ¿Cómo que llamaste el Gabriel? ¿Decubieron, no? Sí, de cabeza. ¿De poco a repos no? De cargada. Ya, cuéntame el gol. Me fui a comer a la confitería. ¿Sí? Estaba trasero, estaba liquidado. ¿Qué pasó después? Sí, nos cagamos. Esto de chiripa, era para que se agrande un poquito, nada más. ¿Estás bien, Loco? Sí, bien. ¿Vos? Chao. ¡Lindo! No me digas que estás, periodista. Ahora, veré. Vamos antes de que te agarren todo. ¿Qué estás, periodista? Un ratito, boludo, nada más. Escúchame, ¿qué pasó? Contame hace un tiempo cómo me fui a... Me he pinchado en la rueda. No me da que te pincharon la rueda. ¿Crees que te la cambien? Sí, pero lo que pasa es que no tiene en cámara de sacarlo. La tiene que cambiar. Chao, Enzo. Gracias, Loco. Gracias a todos. ¿Listo? Bueno, la verdad que venía todo bien. Clasificó Rive, tuvo una alegría bárbara. Nos encontramos con que le desinflaron la rueda de la camioneta al rey, al príncipe Francesco. Así que no... Uno de estas cosas lo bajonea, no se puede creer, pero bueno. Lo tuve que hacer, en definitiva, poner la rueda, no sé dónde estaba el crique. El hombre se fue feliz. Y Rive clasificó. Y la semana que viene va a haber una gran final acá entre San Lorenzo y Rivas. Chao. Nos vamos. Chao. Chao. Chao.